Esta noche a los Estados Unidos viajará, este es el cuarto viajar a los Estados Unidos, lo hace con el Ministro de Economía, allí va a entrevistarse con los principales, te diría, hombres de lo que es el negocio de Silicon Valley y por supuesto también la Inteligencia Artificial, estará por ejemplo con el creador y CEO de Facebook. Después me parece que va a asistir también a lo que es esta toma de mando nuevamente de Bukele en El Salvador. Bueno, título principal de Clarín, esta nota es una nota de Nacho Ortelli, es muy buena porque me parece que nadie o muy poca gente sabía lo que estaba detrás del negocio de la venta de autos, de los papeles, de los formularios, más allá de los registros automotores, es un negocio mucho más grande. Revelan una caja de la política vinculada al Ministerio de Justicia, fíjate, es la Asociación de Concesionarios, a cara, seguramente lo escuchaste hablar, maneja más de 100 mil millones por año, lo que es increíble, que hay muchísimos empleados dentro del Ministerio de Justicia que en realidad son contratados por a cara. Es una cosa sorprendente y lo más sorprendente es que lleva 40 años aproximadamente. Bueno, ahí lo tenés Aleclerc allí después de su triunfo como local en Mónaco, Montecarlo, zambulléndose a las aguas del Mediterráneo. Macri salió a apoyar la Ley Bases y Milei va en busca de votos opositores. Ayer me parece que hubo una conversación entre Milei y Luis Juez, un Milei que se empieza a meter un poco más para tratar de cerrar esta semana ya la aprobación, al menos dictamen de comisión, en el Senado para poder avanzar la semana próxima en el recinto. Sin pose y con Caputo, Milei se va otra vez al exterior. Bueno, lo de Jamás que te lo contaba recién. La sangrienta interna, esto es impresionante lo que es el negocio de los barras. En este caso, Godoy Cruz. ¿Se acuerdan, no, que se suspendió el partido con San Lorenzo, era, no? Sí, producto de lo que fue la violencia de los barras de Godoy Cruz. Un barra que está condenado, detenido, está preso por narco y por homicidio, que maneja igual todos los negocios de la barra desde la cárcel. Vamos al cronista, Milei viaja a Estados Unidos con Caputo, la búsqueda de señales de inversión que animan a la economía. Para cubrir la escasez de gas desembolsarán 300 millones de dólares para importar más gas natural licuado. Mañana se licitan 10 barcos más y se supone que en junio se podría normalizar el abastecimiento de vaca muerta. ¿Qué es lo que falta? Tres plantas compresoras, te lo contábamos acá la semana pasada. Y sin esas plantas vos no podés darle al gasoducto la mayor capacidad que tiene de transporte de gas. Hoy está entre 10 y 11 millones de metros cúbicos, debería duplicarse. Pero sin plantas compresoras no se hicieron, deberían haberse hecho en septiembre del año pasado, deberían haberse inaugurado en realidad en septiembre del año pasado. Sin esas plantas no tenés capacidad de transporte. Y después, por supuesto, el gobierno que está especulando con que, llegado finalmente la liquidación de dólares del campo, el dólar otra vez vuelva a la zona, los dólares financieros de 1.100 pesos. Bueno, página 12 toma directamente la carta que realiza el arzobispado y a través de Monseñor también Ojea, que le dice al gobierno que libera rápidamente esos 5.000 kilos de alimentos que aparecieron en dos depósitos. Falta la versión oficial todavía por parte del gobierno de eso. Es bastante contradictorio. Ayer algo sobre este tema habló Patricia Bullrich también aquí en La Nación, pero la tapa tiene que ver con eso. Ayer la iglesia le dijo al gobierno que no puede jugar con un derecho fundamental como es el derecho a la alimentación. Y después arriba también alguna imagen de un gabinete, que es algo de esto que tiene el cronista en la nota que firma Hernán de Goñi. Avisar que el gabinete está en revisión es crear una incertidumbre innecesaria. Algo de eso también tiene página 12 arriba. Nos vamos a Crónica, a Popular y a Olé. Y acá la foto principal de los tres diarios tiene que ver con Independiente, que ayer empató con Vélez, recuerda que Independiente está con Tocali como técnico interino, todavía no tiene técnico definitivo, mucho juvenil. Empató igual que empató con Platense. La diferencia es que acá se fue aplaudido, porque la gente, al menos los hinchas, vieron que le ponía y no la alcanzó. Sabor a poco es el título. Arriba vecinos de San Fernando exigen obras de calidad. Milei que inicia su cuarto viaje a Estados Unidos. Bueno, Todino, un gaucho volador en Concepción del Uruguay. Y Canapino, que entró con exceso de velocidad, aparentemente, no, entró con exceso de velocidad a los boxes, fue penalizado. Y realmente venía con una carrera fantástica. Estaba octavo, me parece, cuando entró al boxe. La iglesia le pidió al gobierno que reparta los alimentos retenidos por capital humano, que es lo que te contaba hace un ratito, es el título principal que tiene Página 12. Bueno, Diario Popular. Líder, arriba 3.200 ataques a jubilados en el AMBA este año. Te ves mejor, lo que te contaba recién de Independiente. Gimnasia, que también ganó y también es líder. Y creo que Independiente de Mendoza también. En Rivadavia Mendoza también es líder. Ayer le ganaron 3 a 0 Gimnasia a Banfield. Y el Globo, Huracán, que sobre tiempo de descuento ganó, también quedó arriba. El último de los diarios, nos vamos a Olé, Loto Cali, con varios pibes que dieron la cara. Independiente le empató a Vélez y pudo ganar si le cobraron un penal al final. Arriba, ojo al Lobo, ganó 3 a 0. La Lepra Mendozina también ganó. Los dos se trepan a la punta. Igual que Huracán, que ganó a la punta un Globo heroico. Títulos, primera repasada de títulos a esta hora.